Oh perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Oh perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey Cada domingo se reúnen miles de gentes alrededor del mundo a levantar adoración, oración a nuestro Dios El Salmo 141, 2 dice que sube mi oración delante de ti como incienso y la obra de mis manos como la ofrenda de la tarde Vamos a levantar un olor grato hacia el altar de Dios, vamos a perfumar el trono de Dios Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Recibe la gloria Señor Te adoramos Por siempre y siempre Tú eres digno Señor Recibe la gloria Recibe Señor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos, hoy perfumamos Recibe alabanza Recibe, recibe Recibe honra y gloria Señor Por siempre y siempre Póngase de pie y denle un aplauso al Señor Bien fuerte Gracias Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!